Ante todo, agradecer al Padre Ariel que aceptó rápidamente la invitación a poder llevar adelante la Misa del Día de la Fecha en este lugar. Para nosotros era muy importante poder presentar formalmente la imagen de la Virgen de la Candelaria con la Misa y accedió enseguida, así que en primer lugar agradecer a él. Luego también agradecer a las manos sancarlinas que han tallado esta hermosa imagen que hoy tenemos aquí en el acceso de nuestra ciudad. Agradecer a Juan Carlos Nauneris y a Daniel. Sí, sin duda que merece un aplauso. La verdad que uno que pudo ir viendo cómo fue avanzando la obra, habría que hacer un poco de memoria cómo surgió la idea. Bueno, en primer lugar ahí había un eucalipto de más de 40 metros de alto, que sin duda presentaba un peligro no solamente para esta zona, sino también para quienes viven en este lugar, porque sin duda que con las grandes tormentas, que son cada vez más frecuentes, generaba peligro. Entonces, en el momento que se colocó el mástil que tenemos aquí en el acceso norte, cuando se remodeló todo este sector allá por diciembre del 2016, si mal no recuerdo, utilizando esa misma grúa que vino a levantar el mástil, aprovechamos a hacer la poda y la extracción de este tronco, dejándolo en la altura que hoy está, un poco más de 4 metros, para el día de mañana ver si se podía llegar a hacer algo. Y bueno, así sucedió. Se pudo, después de un largo trabajo, poder bajar ese tronco. Y de ahí empezó a surgir la idea, ya de hace un tiempo atrás, ya en la gestión anterior de mi padre, estaba la idea de poder llevar adelante la imagen de la Virgen, aquí en este lugar, por distintos motivos no se pudo concretar. Y bueno, en estos primeros meses de nuestra gestión pudimos llevar adelante la obra. Es una imagen que hemos consensuado y que hemos puesto de acuerdo con Juan Carlos. Nosotros le planteamos cuál era la idea que teníamos, él la aceptó enseguida. Tuvimos que venir a este lugar, hacer un trabajo de corte del tronco para poder ver bien cómo estaba. Y bueno, ahí una vez que vimos que el tronco estaba en condiciones de poder ser intervenido, coincidimos en que esta era la imagen que deberíamos hacer. Y bueno, ahí empezó un arduo trabajo de mucho tiempo, muchos meses, mucho esmero por parte de Juan Carlos y su hijo Daniel. Daniel, que repito, quienes pasábamos todos los días por acá lo veíamos trabajando. Y sin duda que hoy podemos observar este gran trabajo. Agradecer a Dios que tenemos en nuestra comunidad artistas como Juan Carlos, artista también como seguramente va a ser Daniel, su hijo, que está siguiendo los pasos. Entonces eso es muy importante porque el trabajo artesano va a seguir estando sin duda en la familia Nauneri. También agradecer a los vecinos que han colaborado durante todo este tiempo. La verdad que sin duda, sí, sin duda que los vecinos también necesitan y le decen el aplauso. Porque nos han colaborado permanentemente con Juan Carlos, de hecho hasta el día de hoy nos han colaborado en estas últimas horas para poder llevar adelante todo esto. No me quiero olvidar, obviamente, los empleados municipales que han trabajado hasta hace un par de horas para dejar el lugar como nos encontramos hoy. Así que sin duda que es una noche de agradecimiento, muy contento por poder llevar adelante esta obra que la verdad que era un sueño que teníamos y bueno, gracias a Dios, gracias a la Virgen María lo pudimos lograr. Así que las imágenes de este tronco como estaba en su principio, si Dios quiere en estos días, en las próximas semanas lo vamos a publicar en las redes sociales del municipio, se lo vamos a hacer llegar también a los medios de comunicación para que puedan ver cómo estaba el árbol hace ya cuatro años aproximadamente y bueno, luego todo el trabajo que se fue llevando en estos casi 65, 70 días, si mal no recuerdo de ahora. Así que nuevamente agradecer también la presencia de todos ustedes por haber participado de esta misa y bueno, ojalá que la Virgen María nos ilumine, que Dios nos ayude a poder superar esta situación que no solo estamos viviendo en nuestro país, sino que también la estamos viviendo en nuestra ciudad y bueno, que todos tomemos conciencia, que cada uno nos hagamos responsable de la cuota aparte que nos toca porque sin duda que todos y de todos necesitamos para poder superar de la mejor manera y lo antes posible esta situación de pandemia que estamos atravesando. ¡Gracias! ¡Gracias!